La rebelión abierta es peligrosa. Maestro Cota, te debo la vida, pero... No me debes nada. En la ciudad de las nubes te dije que no puedo ayudarte, desde que perdí la vista. Eres tu héroe, y suya la rebelión. Únete a nosotros por él. Eres el primero en actuar directamente contra el imperio. Pero aún no estamos listos para la guerra. Necesitamos armas y naves, y gente con valor para usarlas. No sé cuántos se alinearán con nosotros. Seguro que conoces a algunos que lo harán. Bueno, sí, hay otros senadores que se han opuesto al emperador. Pero costará convencerlos. Tenemos que demostrarles que el imperio es vulnerable. Déjame que lo piense. Encontraré el objetivo perfecto. Entre tanto, reúna a sus amigos, senador. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. ¡Amo! ¡Está aquí! ¿Ha recibido mi mensaje? Sí. Tu misión va bien. He conseguido reclutar a otros, pero... Necesito su consejo. Mis aliados quieren dar un golpe contundente al imperio. El emperador gobierna la galaxia gracias al miedo. Debes destruir el símbolo de ese miedo. El imperio está construyendo destructores estelares en Raxos 1. No. El astillero es tu próximo objetivo. Gracias, Lord Vader. Dime es un fuerte conflicto interno. Se fortalecen los lazos con tus nuevos aliados. No olvides que me sirves a mí. Oh... Odio ser él. Creo que le pasa lo mismo. ¡Amo! Juno. Yo quería saber hacia dónde te dirigías. Pero parece que ya te lo han dicho. Juno, esto no es lo que parece. ¡Claro que lo es! Eres leal a Vader. Vader, tras acusarme de traidora e intentar matarme, sigue siendo su... Su esclavo. ¿Por qué desafiaste a Vader para salvarme? Necesitaba a alguien que pilotase la nave. Sabemos que eso no es cierto. Mi presencia no tiene que ver con que pilote. Dentro de poco, tú decidirás el destino de la rebelión. No tu maestro. Cuando llegue ese momento... Recuerda que... Yo también me vi obligada a dejarlo todo. Por favor... No me obligues a sacrificar otra vida. Bueno, chavales. De regreso a Raxus 1. Aquí ocurrirán dos de las mejores partes de este juego. Y una de ellas es exclusiva de este juego. Ahora veréis. Exclusiva de la versión de PC, Xbox 360 y Play 3. Que no salió en las otras versiones. Así que me alegro de tener esta versión. Y la otra también, ahora que lo pienso. Justamente las dos de las mejores partes de este juego de Poder a Fuerza. Y están en esta versión. En la de Xbox 360 y eso. Y bueno, ya grabé este vídeo. Y estuve a punto de empezar el próximo. Pero por un puto problema de la capturadora ayer. Que fue cuando grabé el capítulo de Felucia. Tuve una mala suerte increíble durante todo el día. Con todo. Con todo. En temas personales. Grabando. Grabando. Me salió un montonazo de problemas. Pero un montonazo. Y entre el bug y todo. Me cago en la puta. Pero bueno. No pasa nada. Lo repito. Y a tomar por culo. Voy a ir rápido pasando de todo. Porque esto ya lo he hecho. Sinceramente estoy harto de repetir siempre la misma mierda. La misma misión. Porque ayer perdí el vídeo y tengo que volver a repetir esto. Así que lo siento. Pero no va a ser tan divertido ni impresionante este vídeo. Como podría haberlo sido en un principio. Pero bueno. Lo intentaremos. Proxy ha dejado la nave. Pero no sé por qué. Aquí hay que matar a todos. Obligatoriamente. Para continuar. Lo intentaré. Pero tardaré un rato. No hay problema. Es que tío. Esta mierda ya la he hecho. Y no sé tío. En la versión de Wii. Hay más o menos el mismo número de misiones. Si comparamos entre la versión de Wii y la versión edición, sí La versión normal de este juego sí que tiene menos misiones que la versión de Wii, Play 2, etc Y no sé, ¿con cuál te quedas, tío? Yo a pesar de todo me quedo con este Aunque haya tres misiones del Templo de Jedi en vez de una La misión que hay del Templo de Jedi en este juego es la polla Es increíble, la prefiero antes que esas tres misiones que hay En la otra versión de Star Wars el Poder de la Fuerza Y después están las otras misiones del DLC Que es lo que viene si haces el final malo del juego Que este juego tiene dos finales, que lo veremos en el próximo capítulo Y eso La continuación del final malo, que es el final que no es canon Pero aunque no sea canon, pues está guapísimo, pues mola un huevo Y tiene eso, así que genial Yo prefiero la versión de 360 antes que la de Play 2, Wii, etc Además aquí el personaje tiene el sable al revés Cosa que en la otra versión no Cuando es Starkiller es canon que lleva el sable al revés Que lo lleva ahí por detrás Y en la otra lo lleva como un tío normal y corriente Como lo lleva cualquier otro personaje usuario de la Fuerza Que es curioso porque los dos aprendices que ha tenido Anakin Llevan los sables al revés Tanto este como Asokatano los llevan al revés Y en fin, Raxus 1 no me gusta su diseño Es feísimo todo Es un mundo de chatarra asqueroso Pero he de reconocer que las cosas que se ven aquí molan y están súper épicas Así que estoy contentote Sobre todo por este capítulo Este, ahora mismo Encima que las misiones son cortas y esto Y ahora mismo al final vamos a ver una cosa guapísima Pero a lo mejor de este juego lo vamos a ver Y ahora en el próximo video el final de este juego La última misión Que luego haremos la misión de DC Que no es un carónica Me refiero a la última Y al final de este juego Pero aunque sea no canon el final malo pues Que al final este juego no es canon Pero bueno Al final este juego no es canon por el puto Disney Para mí este juego siempre será canon Me da igual lo que diga Disney Para mí esto es canon Lo he tenido en un principio Lo de LucasArts Para que fuera canon Y fue decisión de Disney quitarlo canon Pero bueno Respeta muy bien el canon de la saga En un principio era para que Para que fuera canon este juego Hijos de puta de Disney Cabrones No quiero caer El polluno Vale aquí Una cosa buena al haberlo hecho ya Es que ya sé Las putadas que pueden ocurrirme Entonces me puedo anticipar a ello Como ya lo hice Que esto lo grabé Ayer Ya sé que putadas me pueden ocurrir Y como puedo evitarlo Así que nada Vamos para allá Y sé exactamente lo que tengo que hacer A menos en esta misión En la próxima no En la próxima Simplemente pegué un corte Que la próxima es la última Simplemente pegué un corte Y lo dejé ahí Y fue entonces cuando vi El resultado del vídeo Y zasca Sorpresita Nigga Por el culo Vale Ha muerto misteriosamente Se habrá caído Como un gilipollas No sé Y además ya sé Cómo hacerlo Todo bien Que tuve Varios fails En Cuando grabé este vídeo Y ahora no van a ocurrir Y lo voy a hacer Todo más rápido Y todo Que siempre me mola Hacer las cosas Lo más rápido posible Lo bueno y breve Dos veces bueno Eso dicen No a mí me mola eso Aunque luego Veis que tenga vídeos De 10 putas horas Como Ese vídeo de Pokémon Negro 2 Creo que ese fue Mi vídeo más largo de todos Un vídeo de 10 putas horas Tío Que tampoco entiendo Una cosa de la gente Que es que dice Tío Un vídeo tan largo No sé qué Pues míralo a trozos Mira una parte Cuando puedas Y luego Cuando vuelvas a poder Sigues el vídeo Es lo mismo Que si el vídeo Estuviera dividido En partes De yo que sé De 15 minutos Es lo mismo Simplemente lo pausas Y ya lo volverás a ver Ahora empieza Ahora empieza lo bueno Dos momentazos Increíbles En este juego Seguidos Tanto este Como el que va a venir Ahora luego Oh Una lucha Contra un tío Normal y corriente ¿Es esto Gamers Riddix Lo que Andabas buscando Del momentazo Si Os he trolleado Chicos Que va Es un momentazo Increíble este Porque es proxy Hijo de puta madre Pues no Este no es el mejor Momento para atacar Bueno Para ti si Pero para mi No gilipollas Es una batalla Epiquísima Y está genial Porque Te vas enfrentando A los enemigos A los que ya te has Enfrentado durante el juego A los enemigos Jedi Y es muy épico Y va cambiando El hijo puta Y todo Es una batalla Muy interesante Hijo de puta Tu puta madre Te la has comido Puta El puto Kota Tío Muere puto La Sakti Y es que No hay nadie En tu interior Que no haya derrotado Ya Un voto de confianza Tengo un módulo Que no ha visto nunca Un enemigo Que he guardado Durante años Oh my fucking Cat Oh mi puto Gato Esto es Epicísimo De los mejores momentos De este puto juego En serio Te la has comido Cacho puto Que te lo comes Cabrón Que no paras De comer Polla Es interesante Siempre me ha parecido Interesante Como en los juegos De Star Wars Tu al enemigo Le das con esa luz En cualquier sitio Y no le pasa nada Simplemente le quita vida Pero las películas Un saludo Roza Cualquier parte De algún miembro Físico Orgánico Y le tienen que amputar Ese miembro Buah Es que ayer Ayer fue un día malísimo Para mi La cagué En muchas cosas Y tuve muy mala suerte En muchísimas cosas En serio Ayer fue uno de esos días Para irme a la puta cama Quiarme y dormir Y a mandar A tomar por culo A todo el mundo Pues está epicísimo Y aún no acaba la cosa Ahora llega otro momento Super épico Aún no acaba la cosa Ahí va Como un puto Ay, los tiempos de carga Yo solamente voy a por esta mierda Me achupa lo que hagáis No pienso mataros Soy pacifista Vamos coño Ya está Es que Al fin y al cabo Tiene sus ventajas Es que al final salgo ganando yo siempre Pase lo que pase Por muchas putas que me pasen O que la gente me quiera joder Me intente joder Al final salgo ganando yo siempre Mira esto Me paso la puta De esto Vale, repito el video Y encima El video me sale mejor Porque ya sé lo que tengo que hacer A la perfección Si que pase lo que pase Salgo ganando Todo tiene arreglos Y bueno Os recomiendo Si queréis volver a pasar este juego Y tenéis la decisión Pues hacerlo con otros trajes Y en plan Montaros vuestras películas Y hacer batallas épicas No me jodas Este es el usuario Más poderoso de la fuerza Tío, no me jodas El puto Starkreel Es el más poderoso Es el único tío El único Jedi capaz de Es que Imaginaos Coger con la fuerza Un puto destructor estelar Al puto Luke Skywalker Le mostró al principio Un puto a la X Pues imaginaos Un puto destructor estelar Esto no lo hace nadie Es el único que puede hacerlo ¿Qué pasa? Que no es canon Y como no es canon ¿Quién es el personaje más poderoso? Canon y Correon Pero si esto hubiera Hubiera seguido siendo canon Como lo era en un principio Starkiller El aprendido de Vader Hubiera sido El usuario más poderoso de la fuerza Y lo veréis Y veréis por qué Corroboraré mi teoría Si no sabéis el final de este juego Lo veréis en el próximo capítulo Porque es increíble Con el poco entrenamiento Que ha tenido este chaval Bueno Ha sido mucho tiempo Aprendido de Vader Pero coño Que se ha enfrentado A Maestro Jedi Y todo Y con el relativo Poco entrenamiento Con respecto A otros usuarios de la fuerza Y las cosas que es capaz de hacer Es un usuario más poderoso De la fuerza Sin duda alguna Lo dice mucha gente Es que Es una puta locura Sea bueno este juego Pero Pero el personaje este Es la polla No me jodas El usuario de la fuerza Es fortísimo El hijo de su puta madre Que fuerte es el hijo de puta Coger con la fuerza Un destructor estelar Está loquísimo Y el puto Kota Lo dice así tan normal ¡Ey! Coge con la fuerza El destructor estelar Eres un Jedi No sé qué Sí Tú también eres un Jedi Y estás que lo hace ¿Sabes? El puto Kota También es un Jedi Y estás que lo hace Vamos Lo primero Es alinearlo Con respecto a nosotros Ponerlo enfrente Y luego tirarlo abajo Y no sé por qué Le da abajo Y después en un momento Que tienes que dar arriba No lo entiendo Yo creo que Tirándolo hacia abajo Todo el rato Es como se hace No entiendo Por qué pone Que hay que tirar arriba Cada cierto tiempo No lo entiendo Pero bueno Vamos Podemos No jodas Si lo tengo ya ahí El destructor estelar Tendría Que saltar la secuencia Tendría que saltar Ya en la secuencia Me reventaron Cuando hice este vídeo Me reventaron Y tuve que repetirlo Los putos Tai de mierda Tai De Digimon Vamos Ahora Ahora tiene que ser final La tercera va a la vencida Siempre No me jodas Es que no lo ponen bien Hay que tener un poco A la izquierda Tenemos que centrarlo Completamente Ahí está bien centrado Y ya está Ya Madre mía Es que esto es increíble Esto me va a hacer Nada Esto me va a hacer Una vez más No me la ¿Estás ahí, muchacho? Se jodió a sí mismo el puto Vader. Que ahora veremos el porqué. El porqué quiso crear la rebelión. No tiene sentido que vaya contra el Imperio. Lo veremos en el próximo capítulo. Tranquilo, general. Sigo aquí. Bien. Bien. Te vemos en la nave. Todo tiene una razón. No es lógico que Vader quiera crear una rebelión. ¿Vamos? Proxy, ¿estás bien? Sí, creo que sí. Pero haría bien si me dejara aquí. ¿Pero qué dices? La onda de choque quemó parte del robot. Así que ya no está en su programación tener que matar a Starkiller. Que creo que eso se lo programó Vader. No estoy seguro para ponerle a prueba. Proxy. No te vas a quedar aquí. ¡Vamos! Ahora es bueno el robot. El robotete. Vamos a hacer a ver si podemos mover. Vamos a hacer esta información. Si這個itten subtítulos estarámos sin respiración preferida. Ya no te va.